Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero presentarles esta plataforma llamada Gamerce o Gamerce en español en la cual pues básicamente me causó mucha curiosidad este proyecto porque es una economía social de juegos que utilizan NFT dentro del metaverso entonces es súper oportuno porque el metaverso está disparado estamos frente a una nueva ola de tendencias criptos primero fueron pues el trading, los exchanges segundo fue DeFi tercero fueron las NFTs y ahora tenemos al metaverso en su pleno apogeo y tener un juego o una plataforma como esta de gamers que tienen una economía social basada en NFT dentro de este metaverso pues realmente es atrayente la idea el proyecto como tal el staking del token de este Gammaverso o Gamers está disponible, es el LFG lo pueden encontrar en CoinGecko, miren CoinGecko, CoinMarketCap aquí lo vamos a ver en CoinGecko para no estar siempre solo usando CoinMarketCap como se los he sugerido acá en mi canal entonces vemos que es un token que cuesta menos de 10 centavos de dólar y que está a punto de explotar está basado en la blockchain de Binance Smart Chains el proyecto está a punto de ser lanzado la próxima semana ya se puede hacer staking es un proyecto que tiene todas las características para hacer un éxito porque está reuniendo dos mega tendencias los juegos blockchain las NFTs y las redes sociales ahí esas tres mega tendencias por el momento solo se va a poder comprar dentro de PancakeSwap enfrentado a BUSD por lo tanto tiene todo el respaldo de Binance al estar dentro de la blockchain de Binance la Binance Smart Chains y estar enfrentándose al BUSD que es la stablecoin dentro de Binance pues tiene todo el respaldo de Binance que ya es un sello de garantía de que el proyecto va a ir muy bien aquí vemos en los markets que está disponible por ahora únicamente en PancakeSwap todavía no hay mucha información de exchanges porque solo está en este DEX y el token pues como no ha salido a la venta todavía no tiene un historial dentro de TradingView así es que es bueno poder invertir en estos tokens que después se disparan como lo ha pasado con Avalanche como ha pasado con Sandbox tokens que de un momento a otro gracias al boom de los gamers explotan y multiplican su valor por 10X, 20X, 100X como ya lo hemos visto con algunos de estos tokens de proyectos muy serios bien trabajados y que tienen mucho potencial entonces ya entrando en materia aquí pues se van a tener combinadas varias tecnologías se va a poder utilizar realidad aumentada realidad virtual aumentada creando nuestras propias mundos entonces pues está la red social la plataforma social todo el universo el metaverso mejor de este juego algunos marketplaces que se van a ir sumando para el manejo de las NFTs las compras, ventas e intercambios de NFTs van a compartir estas ganancias de todo este mercado y uno puede crear sus propios metaversos dentro del juego podemos hacer intercambio hay una lotería y un ecosistema para crear nuestros propios avatars y personalizarlos de la manera en que queramos el token interno es LFG está basado en la blockchain Binance Smart Chain bajo el símbolo BIP20 como ya lo conocen ustedes entonces la plataforma ofrece unos descuentos del 50% para los que ya tienen el token LFG recuerden que ya a partir de la próxima semana lo pueden adquirir dentro de PancakeSwap solo necesitan tener su Binance Smart Chain Wallet o Binance Chain Wallet mejor y aquí está el tokenomics aquí nos muestra dentro del Dock Send cómo va a estar toda la información del Gammaverso esto va a ser el periodo de venta la asignación los tokens vendidos el precio de venta y el monto distribuido entonces la ronda semilla tiene un 8.12% con 81.250.000 tokens vendidos con un precio inicial de 4 centavos de dólar ya vemos que está en casi 10 centavos de dólar entonces ya han tenido una multiplicación por 2.5X la ronda privada la venta privada es del 14.17% con 141.700.000 tokens a un precio ya del doble miren aquí ya se pone interesante y la venta pública arranca con 0.012% ya se está triplicando o sea 3X la inversión entonces esto pinta muy bien este es como todo el panorama del tokenomics la ronda semilla la venta privada la venta pública el marketing la reserva de tokens el staking yo les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan tener y analizar con más calma si así lo desean y estas son como las cifras grandes si el uso de los recursos 30% para tecnología 10% para la reserva 25% para el marketing 20% para todas las operaciones 10% de liquidez y 5% para aspectos legales entonces ahí está toda la información este realmente es un proyecto bastante interesante entonces aquí encuentran las diversas categorías por descubrir son juegos skins tierras virtuales o si tierras virtuales realidad aumentada realidad virtual avatars coleccionables tarjetas de intercambio mascotas trading memes etcétera etcétera o sea esto está bien interesante el equipo es bien diverso hay gente de Japón de Estados Unidos de Rusia de Brasil entonces los advisors pues realmente no conozco ninguna ella si es rusa pero el resto no había escuchado ninguno de ellos el roadmap se viene cumpliendo a cabalidades de agosto de este año y para el Q1 del 2022 ya tienen pensado o planeado el lanzamiento oficial del Gammaverse entonces va bien el proyecto va muy bien algunos de los partners pues aquí tenemos a Engine tenemos a Moon Starter Fishtow BCA Investment de los más conocidos Operon Origins también y Polkar AU21 Capital que está casi en todos los principales proyectos y Halving Capital también entonces es un proyecto que tiene como todas las características y los ingredientes Fishtow para destacarse la aplicación está próxima a salir tanto para ellos como para Android y si ustedes se quieren registrar aquí pueden tener toda la información a su correo electrónico de los hechos como van a ir sucediendo y los pasos aquí como les decía el staking está listo para la próxima semana es el lanzamiento entonces bien vale la pena tener algunos tokens ahí en staking para ponerlos a aprovecharse de este lanzamiento ahí está todo el equipo y el tokenomics y el whitepaper para que ustedes lo puedan revisar con calma tiene una comunidad bastante grande y creciente dentro de Medium y Discord que son las redes sociales por excelencia para los gamers pero en Twitter y en Telegram también se mueven muchísimo entonces nada esto es lo que quería comentarles en el día en la entrega de hoy es un proyecto que tiene características muy importantes que lo hacen único lo hacen tener ese factor diferenciador como lo es la realidad virtual la realidad aumentada el metaverso y que es un juego blockchain entonces está sumando tres grandes categorías de tecnología y si le sumamos a esto que es está sobre una blockchain y que aparte de eso tiene NFTs incorporados entonces es un proyecto que realmente vale la pena seguirlo de cerca mirarlo con lupa y si lo que encontramos los convence a mi ya me convenció estoy esperando el lanzamiento ustedes recuerden que deben hacer sus propios análisis la invitación siempre es que tomen esto solo como una información de referencia y cada uno de ustedes hace su propio análisis y toma sus propias decisiones y sobre todo asumen la responsabilidad total y absoluta al manejo de sus inversiones y su portafolio no olviden darle un like suscribirse al canal y seguir conectados que hay muchísima información para revisar en este cierre de año el 2021 los espero en la siguiente entrega un abrazo para todos